Aquí estamos ya con la parte final de esta conversación franca, de este conversatorio con el doctor Germán Peña Guadalupe, uno de los voceros autorizados de la fuerza del pueblo, el partido que dirige, el doctor Leonel Fernández, que a propósito de esto, el doctor Fernández estuvo recorriendo tres provincias importantes del sur del país, Bauruco, Independencia y Barahona. Y en Barahona, pues ayer, produjo unas declaraciones que queremos compartir con el doctor Germán Peña Guadalupe para luego escuchar su opinión al respecto, aceptando el reto que le había hecho el presidente de la República, Luis Abinader, para discutir cifras económicas. Adelante, señor director, con el video y luego queremos escuchar al parecer del doctor Germán Peña Guadalupe al respecto. El crecimiento real del 2021 se compara con el 2019 de la actividad 4.7. Esa es la realidad de la República Dominicana en el 2021. Ahora, 4.7 no está mal, pero 12.3 es un daño, porque por encima del 4.7 es un daño estadístico. Ahora, si en un país en medio de una crisis se saca 12.3%, ahí ni siquiera tiene caso de elecciones. Ese presidente habrá ganado que indiscutiblemente, pero con esa no es la realidad de la República Dominicana, que le estamos demostrando hoy aquí en Barahona, porque si no, ninguno de ustedes estaría aquí. Lo cierto es que estamos en una crisis en la República Dominicana y no hay por qué inventar cifras que no se corresponde con la realidad que le está viviendo el pueblo Dominicano. El presidente de la República es una vez a un desafío y dice que si esos datos no son ciertos ciertos que nos mandamos a ejecutir con los organismos internacionales, y nosotros agradecemos al presidente de la República Dominicana. Ahí está, doctor. Dígame, ¿qué le parece a ustedes a esa relación para el presidente Hernández aceptar ese reto de la República Dominicana de la República Dominicana de la República y discutir las cifras económicas que plantean los organismos internacionales? Bueno, el presidente de nuestro partido es una persona que vive estudiando los diferentes asuntos de la sociedad, sobre todo en el área económica, que aunque no es un economista, vamos a decir, de formación, pero ha manejado tantos temas económicos que ya tiene calidad para hacer, si se quiere, declaraciones en esa área y le ha dado y ha sido bastante certero en ello. En varias ocasiones el presidente señaló que en este gobierno se venían insuflando, si cabe el término, la situación económica del país y que debería el gobierno reflexionar el gobierno parece que de una forma, yo diría, tratando de sacar beneficio o lograr credibilidad ante la población, pues insistió en eso. De manera que el presidente entonces ha seguido ratificando su planteamiento de que la economía no está como pretenden decir algunos funcionarios del gobierno, que no está tan bollante, que hay una crisis aquí. Que el gobierno no la admite. No la admite y que se evidencia en todo. Porque la gente, bueno, siempre busca la forma de vivir, pero eso no quiere decir que... De malvivir. De malvivir. Tiene que vivir porque no puede enterarse. Y entonces quizá eso ve que la población se mueve para aquí, se mueve para allá, hay mucho empleo que no son formales, gente que están haciendo cosas que no quieren hacer, pero para ganarse sustento de su vida la hacen. Y quizá la gente de gobierno entiende que ya esa gente está satisfecha o que están experimentando esa bonanza de la economía. Y no es así. Entonces, nuestro presidente, que defiende la población, que está consciente... Yo le digo, por ejemplo, yo pocas veces voy a los supermercados. Ayer yo estuve en uno. ¡Horror, le dio! No, yo fui a donde vende el pollo. Ok. Un supermercado más concorrido a que a 100 pesos la libra. 100 billetes, el pollo congelado, 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 congelado. Ahí es una cuarta de hielo. Ya lo que sabe. Pero usted se para en una esquina y está 90, 95 y en algunos casos hasta 100. Pero ese es el pollo, pero todos los demás productos. Una funda de cemento, por ejemplo, que antes costaba 250 y 300 pesos, ya cuesta 450 pesos. Y en algunos lugares, si está muy distante del centro urbano, está en 500 pesos. ¿No vende? Pero usted va a comprar un pantalón, una camisa y también estas caras. Y la funda de cemento se la venden acompañada. Si no es acompañada, no se la vende. Tampoco la vende. Tienen que comprar la arena, los clavos, la varilla. Entonces, hay una crisis que el gobierno quiere admitirle quizá para mantener esa imagen internacional y con eso que está hundiendo el país. Bueno, pues gracias al doctor Germán Peña Guadalupe por haber aceptado nuestra invitación a esta conversación franca por su Mundo TV. Rafael Mendes, esperemos que no se nos vaya, como dice el Trifón. ¿Qué es lo que nosotras en esta semana, señores? El doctor Germán Peña Guadalupe, además, es abogado y realmente un hombre con autoridad para hablar del tema que abordó esta tarde, esta noche, con mucha propiedad. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, mañana, adiós mediante, estaremos de nuevo con ustedes en nuestra conversación franca por su Mundo TV. Les recuerdo que estamos en el 101, 1101 de Claro TV, así como también en el 46 de Win Telecom y el 10 de Telecable Dominicano y en todas las redes sociales. Este espacio que usted acaba de ver ahora mismo, si quiere rectificar algo de lo que dijo el doctor Germán Peña Guadalupe, busque el canal YouTube de esta empresa televisora y ahí lo ve cuantas veces usted quiera. Hasta una próxima entrevista. ¡Gracias!